En el 51, mi mamá vino aquí a la capital, cuando llegó allá. Muchachos, prepárense que no vamos para la capital. Tocó una alegría inmensa, yo cojo el machete y le di un zumbo, una roma, y mira desgraciadamente que me tocó aquí, el machete otra vez. Entonces uno no puede decir, está guay, yo no juego, porque es la que Dios le tenga destinada a uno. Mi nombre completo es Roque Félix, Jorge Roque Félix, Mufti. Ese es un apellido árabe, el apellido mío. Entonces, tengo 88 años, he elaborado hasta los 85 y aún estoy sentado en una silla de rueda, no soy inválido, simplemente que no camino. Después de unos días ya está mayor, es muy difícil allá de trabajar. Yo tengo dos láminas ahí que no quieren que yo trabaje, que ellos me mantienen a mí sentado, yo porque no estaba acostado y sentado que yo ando trabajando. Y complaciendo a mi cliente, que tengo tantos años que le trabajo, que ellos quieren que yo le siga trabajando y yo hago el esfuerzo. La mente es el principal producto que necesita el hombre, es la mente o el ser humano. Si se pierde la mente, es mejor morirse, porque hay que hacer uno sin mente. Igual como yo estoy hoy aquí, pienso bien entre uno de cinco y uno de diez, porque las esperanzas no se pierden, depende del trato que uno se dé también, ¿tú me entiendes? Sí, yo soy feliz, claro, porque la gente que me rodea me quiere y me atiende, seguro. No solamente el trabajo que yo he hecho, la labor social que he enseñado, he tenido un taller de escuela. He dicho que enseñé al país entero, al país entero lo enseñé yo, en la costura de camisas y chacabanas. Me siento muy bien, muy bien, de todo, 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 te digo que de todo. No. 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 Gracias por ver el video.